señores estudiantes una temática también de gran interés que en este momento lo vamos a revisar y analizar es la aplicación de las tics al campo de la orientación profesional iniciemos con una gran pregunta que son las tics son las tecnologías de la información y comunicación es decir son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan sintetizan recuperan y presentan información representada de las más variadas formas es un conjunto de herramientas soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información para dar forma a registrar almacenar y difundir contenidos digitalizados para todo todo tipo de aplicaciones educativas las tics son medios y no fines por lo tanto son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender estilos y ritmos de los aprendices son importantes las tics en la educación es una interrogante que también dejo para que ustedes también además de en este momento analizarla también ustedes la piensen y pues puedan ustedes interiorizar y dar sus propias respuestas qué tan importantes son las tics en la educación si ustedes ahora todos nos damos cuenta que estamos en un mundo globalizado y que estamos bombardeados con las tics y que podemos ver que en los colegios de educación inicial secundaria y superior pues los niños ahora lo que tienen es ese interés y ese que hacer de todo lo que es la informática los niños ahora dominan lo que es el uso de la computadora del uso del ordenador y que anteriormente si podemos decir hace 30 años o 40 años atrás pues no había esa influencia tan grande de lo que son las tics simplemente había las bibliotecas donde yo creo que era más interesante ir, visitar una biblioteca, leer los libros, consultar en un libro, revisar, leer como que hacía que nuestra inteligencia se vaya desarrollando más nuestras habilidades y nuestras destrezas actualmente la tecnología, las tics en tanto que cuando se envía una consulta a los estudiantes pues lo que ellos hacen es ingresar al internet bajar la información que está en internet y como que tiene sus ventajas y sus desventajas también el uso de las tics como ustedes ya lo hayan podido revisar en el texto y en la guía donde nosotros también les hacemos referencia y hablamos un poco de cómo influye esta tecnología en el desenvolvimiento y en la asimilación y el proceso de aprendizaje de los estudiantes bien, entonces analicemos cuán importantes son las tics en la educación las tics tienen gran importancia en nuestra vida cotidiana y también el ámbito de la educación donde cada vez van adquiriendo más fuerza cada vez son más profesores los que se animan a introducir en sus clases las tics pero para hacer esto tienen que tener adquiridas una serie de competencias que los docentes conscientes no las poseen un profesor tic debe cumplir con una serie de competencias como tener una actitud positiva hacia las tics, conocer los usos de las tics en el ámbito educativo, utilizarlas con destreza, introducirlas en su currículo proponer actividades a los alumnos que impliquen el uso de las mismas evaluar su uso y proponer a sus alumnos que no solo las utilicen en el ámbito educativo sino que las apliquen también en su vida cotidiana la tela araña mundial sus usos en orientación que se entiende por tela araña mundial la tela araña mundial o word with web en inglés la triple W permite desplegar gráficos y usar el mouse para navegar visitar los lugares en internet es la cara bonita joven y amigable de internet el correo electrónico o mail el correo electrónico o mail es sin duda uno de los grandes hallazgos de internet tanto que puede decirse que ha revolucionado la forma de comunicarse con compañeros, amigos e incluso con la propia familia por lo que se ha convertido en uno de los servicios más utilizados de internet o sea como les decía es importante, tiene sus ventajas y sus desventajas pero también tenemos que tomar en cuenta qué páginas son las que revisan o entran los los niños o los jóvenes porque no todas esas páginas tienen información interesante las ventajas del correo electrónico son innumerables es inmediato se recibe a los pocos minutos de haber sido enviado es cómodo permite enviarlo desde casa frente al correo tradicional es dinámico ya que le permite la posibilidad de recibir su correo aunque no esté en el lugar donde lo usa habitualmente las listas de distribución permiten mantener en contacto a personas con intereses comunes las personas suscritas a una lista de distribución envían y reciben mensajes relacionados con el tema a través del correo una lista de distribución es un medio de comunicación basado en el correo electrónico al que se excede por suscripción individual todos los socios de una lista reciben los mensajes de los restantes miembros de esta forma se consigue una comunicación muy amplia y activa normalmente en las listas se hacen consultas se piden opiniones o se hacen comentarios sobre la temática de la misma es un medio tremendamente rápido y eficaz para estar al día en un tema correcto el chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través de internet en forma simultánea es decir en tiempo real por medio de texto audio y hasta video sin importar si se encuentra en diferentes ciudades o países foros de discusión son espacios en los que se publican a modo de tablón de anuncios mensajes relativos a un tema las áreas de discusión que permanecen en el tiempo en la web donde se han publicado giran en torno a temas muy variados bien es todo aquello que hemos podido explicar sobre las TICs si ustedes desean pueden ampliar la información para que les servirá para su proceso de asimilación en el aprendizaje muchas gracias